Hola que tal amigos como siempre bienvenidos a este su canal, el día de hoy estoy muy contento mostrándoles este unboxing que hice de estas memorias RAM ya me hacían falta en mi setup, como saben yo estaba manejando un solo channel y bueno ahorita ya me compre mi dual channel de memorias RAM son estas que estamos viendo, son de la marca Team Group, este modelo es el T-Force Delta RGB TUF Allianz como pueden ver es un nombre bastante largo, sin embargo vamos a estar viendo que son memorias relativamente económicas y que guardan una excelente relación calidad precio, este es un kit 2x8 es decir tenemos un total de 16 GB de memoria con una frecuencia máxima de 2933 aunque aceptan también overclock así que pueden llegar a manejar mejores frecuencias yo uso la máxima permitida por mi CPU que es esa 2933 que es la de stock de estas memorias así pueden trabajar a 1.2 volts con esa frecuencia y no hay problema aunque soportan un máximo de 1.35 volts sin problemas una de las cosas que más me encanta de estas memorias es que bueno prometen una garantía de por vida así lo maneja Team Group el Lifetime Warranty es decir que vienen 100% testeadas y ellos te aseguran que van a durarte toda la vida y por eso te dan la garantía de por vida son unas memorias muy bonitas las elegí porque pues bueno el color negro va resalta más bien combina con la motherboard que también es negra de la marca Gigabyte y los colores amarillos son muy bonitos pero además el RGB que tienen pues también aporta bastante estilo tiene muchos estilos de iluminación ya en un momento las pongo en la placa base las instaló para que ustedes vean como se ven ya iluminadas y bueno vamos a ello pues muy bien aquí como pueden ver estamos en el efecto que viene por defecto que es el efecto arcoiris en donde vamos pasando por los distintos colores ya están instalados los módulos como pueden ver están en el dual channel y bueno son los 16 GB instalados ya en la placa base y ahí están en su modo de iluminación vamos a pasar a la BIOS para ver como se comportan pues bien aquí estamos viendo los valores aquí en el espacio de DRAM status podemos ver que tenemos los 8 GB conectados en el A2 y en el B2 dando un total de 16 y la frecuencia que son 2943 es decir es un poquito más de los 2933 estas memorias no lo había comentado pero soportan el profile XMP de Intel esa tecnología de Intel la soportan incluso aunque estemos en un procesador AMD desde luego que la tecnología XMP la soporta puedes dejarla activada o bien desactivarla y bueno ahí les muestro como está corriendo o como lo tengo configurado a 2933 voy a hacer el reinicio para que vean que nos está dando video que todo está en orden y bueno la primera vez se tarda un poquito pero ahí está ahí nos está ya encendiendo y nos muestra el logo de la placa base que es Gigabyte aquí vamos a hacer el boteo normal y bueno ahorita que encienda bien la máquina que no va a tardar mucho vamos a pasar a la herramienta Aura Sync que es la que me descargué para mostrarles que con ella se puede manejar estas memorias es compatible tanto con Blitz como con Asus Aura Sync ok aquí está la herramienta y bueno ahí en la webcam les muestro la iluminación como van cambiando los tonos en cuanto le doy a aplicar pueden bien apagarlas o si las van a encender pueden aplicar los distintos efectos de iluminación aquí nada más vamos a estar probando algunos y como pueden ver pues en la webcam está viendo fijamente hacia las memorias para que podamos ver los cambios que estas tienen bueno entre los distintos efectos que tenemos ahí en el lado izquierdo por si no se alcanzan a ver bien pues ahorita lo que estamos aplicando es este efecto estroboscópico que se ve muy padre la verdad no sé que sea la palabra nunca la había escuchado este de música le doy a aplicar pero no hace nada quiero suponer que hay que poner alguna canción para que detecte el ritmo la verdad no sé no lo he probado pero bueno este por ejemplo este es el respiración este es un efecto muy típico en donde pues va se apagan y se van prendiendo hasta el máximo luego se atenuan hasta el punto de apagarse este es el máximo y este es el que les comentaba que viene por defecto que es el arco iris que también se parece mucho al ciclo cromático y bueno chicos sin nada más por el momento solamente me queda despedirme y agradecerles nuevamente por haber estado aquí con nosotros viendo este video les agradecería mucho que le den suscribirse a los que todavía no están suscritos que dejen ahí su gran botón de me gusta para que yo pueda saber que les está gustando el contenido y pueda seguir trayéndoles más contenidos de este tipo sin nada más por el momento pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos